Que lindo que han venido aquí a Los Ángeles, a la ciudad que tiene la población segunda de mexicanos afuera del Distrito Federal y que lindo que la Universidad de Guadalajara ha escogido Los Ángeles como la ciudad donde van a no nomás poner una extensión de la universidad, sino también auspiciar este evento muy similar a la festival de libros que tienen en Guadalajara.